El 26 de julio nuestra Iglesia Católica recuerda a San Joaquín y a Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen María. Y hay dos líneas principales de reflexión que yo he visto que acompañan esta memoria litúrgica. Por una parte, como ellos son los abuelitos de Jesús, abuelitos por el lado materno, claro está, entonces una forma de reflexión es que este es un día muy bueno para valorar, para ponderar, para celebrar lo que significan hombres y mujeres de la tercera edad dentro de la comunidad cristiana. Algo así como un día para los abuelos. Entiendo esa línea de reflexión. Pero hay otra que me parece que es muy pequeñita, una línea muy humilde, pero en la que yo he venido insistiendo porque me parece que es tan necesaria nuestra época. San Joaquín y Santa Ana, repito, son los padres de la Virgen. No hay sobre esta tierra, persona humana, que se acerque al grado de santidad de María. Ella es la Inmaculada, ella es la que jamás cometió pecado, ella es la Asunta a los Cielos, ella es la Siempre Virgen. Todo eso parece indicar algo grandioso y lo es. Entonces, alguno tendrá un reparo y dirá, bueno, ¿y la santidad de Cristo? Mira, según nuestra teología cristiana, que es muy clara en este punto, en Jesucristo hay una verdadera naturaleza humana, pero en Cristo solo hay una persona. Esa persona es la segunda persona de la Trinidad. De manera que la persona en Cristo es persona divina. Eso debe quedar claro. Por eso dije antes, la Virgen María es la persona humana más santa, más pura, más bella. Y lo que es notable aquí es que María Santísima es fruto de la unión de amor, amor físico, amor de corazón, amor de matrimonio entre Joaquín y Ana. Y por eso, sin quitar la hermosa interpretación de Joaquín y Ana como Día de los Abuelos, a mí me gusta pensar que nuestra iglesia necesita, necesita, así como lo planteo, necesita patronos para la sexualidad. María Santísima es fruto de la pura, hermosa, perfecta unión sexual entre un hombre llamado Joaquín y una mujer llamada Ana. En estos tiempos en que se deforma, se profana, se ensucia la sexualidad de tantos modos, con la prostitución, con los movimientos LGBT, con la pornografía, con la trivialización de la masturbación, con el uso extendido de los métodos anticonceptivos y todo el daño que causan en el cuerpo y en el alma, cuando la sexualidad se encuentra en tal estado deplorable, yo pienso cuánto bien nos hace la pureza, el amor, la fidelidad de este matrimonio. Joaquín y Ana, ciertamente necesitamos modelos, los puntos de referencia son siempre inspiradores, es inspirador para un teólogo mirar a Santo Tomás de Aquino, indudablemente, es inspirador para quien tiene un trabajo mirar a San José y recordar que este es el artesano, es inspirador para el que está sufriendo mirar el ejemplo de los mártires, pues bien necesitamos que las parejas tengan una pareja donde mirar, y en esa pareja puedan ver cómo sí es la sexualidad, una sexualidad según el plan de Dios, una sexualidad que enaltece, no que ensucia la naturaleza humana, sino la enaltece, y creo que es un punto de reflexión interesante en esta fiesta de Joaquín y Ana.